Chacha, 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 chacha. Bastilón, que rico, bastilón, tonizo, chacha, chacha, que rico, chacha, chacha. Cuando me quiero hacer un cariño, a la fina le meto reforzando, No, no, no. Cuéntame qué te pasó, cuéntame qué te pasó. Estaba ahí en la playa recogiendo la caballita y vino una puesta y me dijo, ay, ay. Cuéntame qué te pasó, cuéntame qué te pasó. Cachito, cachito, cachito mío. Pedazo de cielo que Dios te dio, te miro y te siento y así te digo, te digo la suerte de ser tu amor. El botequero, ay, ay, no va, en la botella se baile así. Entre cinco años vamos de aquí, el nuevo ritmo de cha-cha-cha. Toma el chocolate, para lo que debes. Toma chocolate, para lo que debes. La fecha es la rosa que explica esta noche Tú, yo, la luna y el sol Ella es la rosa que se ve La vez que se verá la mar Yo soy un perdón Y quiero un infierno Esto es el amor ¡Festero! Camarera, camarera Tú eres la camarera de mi amor De rosa, camarera De mi amor Camarera, camarera Tú eres la camarera de mi amor Camarera, camarera Tú eres la camarera de mi amor ¡Gracias! ¡Gracias!